Hola como estan soy Erika, les voy a enseñar hoy como se hace la sopa de fideo para eso necesitamos 200 gramos de pasta para sopa un diente de ajo media cebolla 4 jitomates y unas ramitas de cilantro ya lavado para esto vamos a empezar poniendo la cacerola a calentar ponemos aceite unas 2 cucharaditas ya que empieza a calentar le vaciamos la pasta para sopa el fuego debe de estar alto para que empiece a cocinar la pasta esperamos a que este doradita en la licuadora ponemos lo que son los jitomates los partimos para que ayude a la licuadora un poquito mas los 4 jitomates el diente de ajo y la mitad de la cebolla entonces le ponemos un poco de sal y la licuadora un poco de sal ya la licuamos ya tenemos la sopa ya está doradita ya cambio de color entonces lo que hacemos es vertirle el jitomate el jitomate y vamos a dejar que hierva y que cambie de color que se haga mas oscuro aquí ya está hirviendo la sopa entonces le agregamos un cubito de caldo de pollo y le vamos a poner las ramitas del cilantro también le vamos a poner como un litro de agua mas o menos si nos gusta muy espesa o nos gusta muy aguada ya conforme vayamos viendo en el cocimiento ahorita volvemos a esperar a que hierva y ya después nos rectificamos el sazón de la sal aquí ya está la sopa entonces ahora la vamos a servir y queda de esta forma ahí tenemos nuestra sopa de fideo que tengan buen provecho y comenten y suscríbanse nos vemos en la próxima